Este es el canal de los maestros dominicanos Somos Magisterio Nacional Producido por el profesor Carlos de los Santos Pasemos al concurso de oposición docente Miren aquí tenemos La orden departamental Que reglamenta el concurso de oposición docente focalizado Este es un concurso de oposición No para monitores nada más Porque recuerden que hay una ordenanza Que es la 057-2023 Si más no me equivoco Que es la del concurso de oposición Para quienes Para monitores Pero ahora va a haber un concurso de oposición docente focalizado Focalizado significa Que para cubrir las plazas vacantes En los distritos educativos Del sistema educativo preuniversitario público En las áreas curriculares De los niveles, subsistema Y modalidades educativas Correspondiente al año escolar 2023-2024 Si en otra palabra Va a haber un concurso de oposición docente focalizado Ahora, parece que se van a hacer los dos en este mismo año ¿Qué dice aquí? Bueno, yo lo veo bien Vamos a ver primero qué dice Pero lo vemos bien, ¿verdad? Porque no solamente se quería el concurso para los monitores Que aplaudimos Eso, eso está bien Pero también hay docente Hay docente más de 7 mil Según aquí dice La misma orden departamental Dice de que En el subsistema preuniversitario Se necesitan alrededor De 7 mil vacantes Es decir, hay 7 mil vacantes Y la pregunta que yo me hago Y los que están en el banco de elegibles ¿Cuándo lo van a nombrar? Porque ellos contaron ese grupo Miren aquí Aquí tenemos En la página 1 De la plaza vacante Focalizada para el concurso de oposición Miren aquí Aquí dice que se necesitan Total general 7 mil 647 Si, hacen falta Alrededor De 7 mil 647 Vacantes Que se necesitan más Según lo que vemos aquí Maestro del nivel Del nivel primario Se necesitan 1817 Es el que más se necesita Y de las áreas Académicas El área que más se necesita Es matemática Matemática Y naturales 426 vacantes Hay de matemática Y 409 Vacantes Hay de naturales Ahora En educación física También Perdón Educación física Y artística Por ejemplo En educación artística Hacen falta 841 Docentes Y de educación física Hacen falta 956 Así que si usted Profesor De esas áreas Tanto De Maestro de secundaria De matemática De matemática De naturales De artística De educación física Ahí hay un Es decir El sistema educativo Dominicano Necesita Una buena cantidad De 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 estos De estos De estos Docentes Así que usted Tiene la oportunidad Y también De maestros De informática Educativa Perdón Los maestros De informática De informática Educativa También 657 Hacen falta Y lo de Educación especial También 428 No estoy diciendo Con esto Que no se necesitan De las demás áreas Si se necesitan Pero en esto Se necesitan más Y en el caso Señores De inicial Se necesitan 836 maestros Del nivel Inicial También Señores Antes de continuar Les recuerdo Que una forma De ayudarnos A nosotros En este trabajo Que realizamos Con mucho amor Respeto Y cariño Al magisterio Es dándole me gusta No pedimos dinero Sino sencillamente Que usted le dé Me gusta al video Y que también Usted pueda compartir Estas informaciones En sus redes sociales Y usted Nos ayudará Muchísimo Con esto Y el que no se ha suscrito Le invitamos entonces A suscribirse Muchas Pero muchas gracias Entonces miren El total Que se necesitan Son 7000 Hay que ver Cuanto están En el banco De elegibles Hay que ver Cuanto hacen falta En el banco De elegibles Para Para saber Verdad Entonces miren Aquí Los aspectos Más importantes De esta orden Departamental Es que Será La Dice aquí Dice aquí En el párrafo 1 No Vamos Vamos a buscar Desde aquí Que se va a evaluar En A los A los que van a participar De este concurso De oposición docente Miren Aquí en la página 14 O 16 Dice de que se le va a hablar Tipos y definición De las competencias Para evaluar A los postulantes Se va a evaluar Primero Sensibilidad Interpersonal Que es la capacidad De interpretar Los sentimientos Razonamiento E intereses De sus estudiantes Y también Se va a evaluar El trabajo En equipo Que sería La capacidad De colaborar Con los miembros Con los miembros El centro educativo Para alcanzar Las metas Colectivas Propuestas Implica además Involucrar A los padres Y apoderados En la tarea En la tarea Educativa Se anda buscando Todo esto Según vemos aquí Vamos a seguir Buscando aquí Lo principal De todo esto Miren aquí Vamos a ver Ok Cuáles son las etapas Aspecto Por evaluar Y cuántos puntos Se le va a poner A cada uno En esta En esta evaluación Miren aquí En la evaluación De desempeño En la evaluación No En el concurso De oposición Docente Los aspectos Por evaluar Y los puntos Son los siguientes Habrán tres etapas La primera etapa A y B Validación De expediente Por la validación De expediente Cero puntos Dice ahí Pero la prueba De habilidades Cognitivas Generales Son 10 puntos Que es raro Que la validación Del expediente Cero puntos Llama la atención Esto La probabilidad De habilidades Cognitivas Generales Serán 10 puntos La prueba De conocimientos Pedagógicos Y disciplinares Serán 60 puntos 60 puntos Como máximo Y como mínimo 49 Y la entrevista Por competencia Puntaje máximo 30 puntos Puntaje mínimo No lo han definido No lo han definido Es decir que Lo mínimo Que usted debe De sacar En esta prueba Como en las demás Sería entonces Mínimo 70 Y máximo 100 puntos 100 Estamos hablando De 100 puntos Eso es lo que Los aspectos Clave Que se van Entonces A evaluar Los documentos Que usted va A necesitar Para este concurso De oposición Sería lo siguiente A un currículo Un currículo Una hoja Fotocopia De su cédula De identidad Y electoral Tipo título Título de estudio De grado Y posgrado Licenciatura O su equivalente Con habilitación Docente Especialidad En ciencia De la educación O áreas Afines a su perfil Profesional Maestría O doctorado En educación O áreas Afines a su perfil Profesional Debe de tener En estos documentos Certificación De título Emitida por el Ministerio de Educación Superior Ciencia y Tecnología Certificado De habilitación Docente Para las modalidades Técnico Profesional Y en artes Certificación De no antecedentes Penales Con una antigüedad No mayor a 30 días A partir de la fecha De la convocatoria Certificado Médico físico Y ese documento Que usted debe De ir Preparando También Aquí observamos De Otro punto importante Como es por Los cargos Estos de Concurso Oposición Docente Focalizado Ya lo hemos Dicho Verdad Estarán Maestros De secundaria De ciencias Sociales Maestros De secundaria De ciencias Naturales Maestros De educación Física Maestro De formación Humana Integral Y religiosa Maestro De educación Especial Maestro De educación Artística Maestro De informática Educativa Maestro De lenguas Extranjeras Francés Maestro De lenguas Extranjera Inglés Maestro De modalidad Técnico Profesional También irá Concurso Maestro De modalidad En arte En artes Y orientador También estará Maestros O maestro Del nivel Inicial Maestro Del nivel Primario Maestro De secundaria Lengua Española Y maestro De secundaria Matemática Es decir Es decir Que Con este Concurso Oposición Docente Focalizado Por distrito Recuerden De que Este concurso De oposición Será por distrito Distrito Educativo Según La necesidad De que Hayan Que Siga Focalizado Significa De que Si en un Distrito Hacen Falta Si en un Distrito Hacen Falta Treinta Profesores De sociales Se va a Hacer Un Concurso De oposición Para buscar Los treinta Profesores De sociales Que hacen Falta Si en otro Hacen Falta Cinco De sociales Por ejemplo Pues entonces Lo que hay que Trabajar Entonces Es esa Parte Todo esto Indica De que De que El concurso No va a Ser Generalizado Serán Los distritos Educativos Lo que Van a Reportar Lo que Van a Decir Que Necesitan De por Arias Y así Se va a Realizar Este Concurso Este Concurso De oposición Focalizado Tomando en Cuenta Lo que Dice El estatuto Del docente En su Artículo 16 Que establece Que el Ingreso A la Carrera Docente Cualquiera Sea La Clasificación Cargo Y Categoría Se Efectuará Mediante Concurso De oposición De antecedentes Profesionales Prueba De oposición Y entrevista Personal Que establezca La secretaría De estado De educación Sin discriminación Por razones De edad Credo Raza Sexo O afiliación Política Es decir Que ahí Que ahí está Todo esto Le prometemos Verdad De que en el Transcurso Que Vaya saliendo Es decir Como este Como este Un tema Que Esto del Concurso De oposición Es reciente La orden Departamental Que ya salió Verdad Ustedes Le están Viendo Es reciente Hay otros Aspectos Que vamos A ir tocando Verdad En el Transcurso De estos Días Para que Usted Puede estar Preparándose Para este Concurso De oposición Docente Focalizado Así que Todos ustedes Están Informados Sobre esto Y que bueno Que no solamente Ser este Concurso De oposición Para los Monitores Sino que también Va a ser ahora Abierto Es un Concurso De oposición Abierto Focalizado Por distrito Para que no solamente Se regularice La situación De los Monitores Sino que también Otros docentes De carrera Que quieran Entrar al sistema Educativo Puedan también Entrar Eso es lo que Lo que se busca Miren mi gente Aquí Leo sus comentarios Aquí dice Fernando Gómez Un abrazo Un abrazo A Fernando Gómez A Carmen A Carmen A Marta Pérez A Carmen También escrito Doves Un saludo Desde aquí A Ángela Batista También un abrazo Desde aquí Es decir También dice Esa circular Por orden Por orden Por orden del Ministro Y están Mandando a Trabajar El viejo Ahora Entonces Somos más Que pulpo Es que con la circular Informativa Número 29 Verdad Del comité Ejecutivo Nacional Se decía De que No se No se Debía De trabajar Esos Registros Y yo Conozco Centro Que lo que Hicieron Fue que Dijeron Pongan La nota Solamente La calificación Y ya Porque ellos Mismo Sabían Que ese Registro Tenía Problemas Dice De que Buenas Noches Yo quiero Saber Bueno Carmen Dice No Lee La primera Página De la circular Ahí está Tu respuesta Bueno Ahí lo dice Verdad Buenas Noches Y lo que Quedaron En 40 Y pico Por ejemplo 45 47 Y 48 Me imagino Que se refiere Al concurso Oposición Lo que Tenemos Que hacer Es esperar Vamos a ver Cómo se va a realizar Este concurso De oposición Y los que Estaban pendientes De 45 47 Yo creo Que ese Tema Se resolvió Ya eso En realidad Está resuelto Vamos A un concurso Nuevo Y se está Llamando a todos Para que participen Y aquí dice Buenas noches Mi gente Muchas gracias Antes de irse Recuerde Darle me gusta A este video Denle Todo lo que Están Comenzamos Con 80 Terminamos Ahora en 68 Gracias Por estar Ahí Todos los que Todavía no le han Dado me gusta Al video Háganlo Por favor Y recuerden De que esto Nos va a ayudar Para que el algoritmo De youtube Pueda recomendar Este video A más y más Personas En la red Así que muchas gracias Por seguirnos Y acompañarnos En las redes Sociales Este canal Este canal No pertenece A ninguna Corriente Magisterial Este canal Es de todos Los docentes del país Sin importar Su partido Su corriente Magisterial Somos la voz Del Magisterio Nacional Dominicano Este canal no pertenece a ninguna corriente magisterial. Este canal es de todos los docentes del país, sin importar su partido, su corriente magisterial. Somos la voz del Magisterio Nacional Dominicano.